Day Vásquez anuncia que publicará videos de Nicolás Petro recibiendo dinero, para que ahora venga a decir que es falso, por confidencial de semana. La mujer anunció que en su poder tiene material que probaría los dineros que recibió el hijo del presidente Gustavo Petro. Un revelador mensaje publicó en las últimas horas Day Vásquez, es esposa de Nicolás Petro, con lo que daría una estocada importante al hijo del presidente Gustavo Petro, en el proceso que se adelanta ante la justicia por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En cambio, yo sí tengo unos videitos que pronto saldrán a la luz de Nicolás Petro recibiendo los dineros, para que ahora venga a decir que es falso que recibió, escribió en su cuenta X, antes Twitter, las parejas del hijo del presidente Petro. ¡Gracias!